Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar los pasos de cómo unirse y cómo crear salas de audios en la nueva red social de Clubhouse. Sabemos que Clubhouse es solamente una red social de audios. Por eso quiero que te quedes hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo hagas tú también. Como puedes ver, estoy en el escritorio de mi teléfono y lo que voy a hacer a continuación es abrir la red social de Clubhouse y como pueden ver, me voy a ubicar en mi perfil. Ya mi perfil está activo. Recuerden que en el video anterior sobre Clubhouse les mostré cómo registrarse en esta red social que ya está disponible para Android y como ven, ya está mi perfil activado. Aquí en el inicio me van a aparecer salas. Como pueden ver, hay varias salas a las públicas, las cuales puedo unirme y también puedo interactuar con ellas porque están siendo unas salas públicas. Cierto aquí, como pueden ver, si le damos clic en explorar, me aparecen más salas y si le damos clic en el buscador en la parte superior, podemos buscar usuarios que estén creando pues salas en estos momentos que hayamos recibido una invitación o también podemos buscar algún club que esté realizando salas en estos momentos, salas de audios. Voy a abrir la primera, la primera sala que es la terraza Arepera. Ahí vamos a abrirla para que vean. Le voy a hacer la muestra de cómo me uno a una sala. Es muy bonito el camino. Mira, no sé si puedas en Amazon Prime, hay una serie que se llama Tres Caminos. Es muy bonita. Al unirme pudieron ver de que están interactuando, cierto, están hablando de cierto tema. Si yo quiero pedir la palabra, simplemente le doy clic en la mano y automáticamente le pido la palabra al anfitrión de esta sala. Como pueden ver, si lo que quiero es salirme de esta sala, simplemente le doy aquí en la parte inferior izquierda, en el botón rojo y automáticamente puedo salirme de esta sala y seguir interactuando con otras salas aquí en Clubhouse. Si lo que quiero es iniciar mi propia sala para que se unan mis seguidores o invitados, simplemente le doy en Start, Run y automáticamente me aparecen tres opciones para crear salas de audio aquí en Clubhouse. La primera opción es una sala pública, la segunda es una sala social y la tercera es una sala privada. Vamos a iniciar con la sala pública. Vamos a darle aquí en el botón verde y automáticamente, como pueden ver, inicio mi propia sala donde se podrán unir mis seguidores aquí en esta red social, donde puedo silenciar el micrófono. También puedo editar las condiciones de mi sala, ya sea para seguidores, la puedo pausar también diciendo pues que en estos momentos no estoy disponible y aquí están las opciones. Aquí, como pueden ver, también puedo buscar usuarios para enviarle la invitación para que se unan aquí a mi sala. Si lo que quiero es terminar mi sala, simplemente le doy clic aquí en el botón rojo, le doy clic en Run y automáticamente he terminado de transmitir mi sala aquí en Clubhouse. Eso es todo, amigos. Espero que les haya servido este tutorial. Si te sirvió, compártelo. Dale manito arriba. Suscríbete aquí a mi canal si estás viendo este video aquí en YouTube. Sígueme en mi página de Facebook si estás viendo este video aquí en mi página de Facebook. No olvides dejarme un comentario aquí debajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé. Nos vemos en otro video. Chao.